A quien quisieron atracar, los ladrones fueron abatidos por un ciudadano que pertenece a un club de tiro. Este reaccionó rápidamente y cuando los intentaban atracar, los mató a los dos. Y aquí la despedida de sus compinches. En Florida Blanca, la policía ambiental rescató a este pobre animalito, un tinaco, al responder el llamado de la comunidad pidiendo ayuda cuando estaba escondido debajo de un carro. Porque los niños y muchachos le habían tirado piedras. Muy oportunos frente a las múltiples llamadas que se efectuaron a la línea de... En Piedecuesta y en Bucaramanga, la policía capturó el fin de semana a 96 personas por diferentes delitos, 90 en flagrancia y 6 más por orden judicial. En Piedecuesta piden a las policías de tránsito sancionar a los conductores de carros que parquean en contravía a la entrada del puente de cabecera del llano que impide el paso vehicular y puede causar una tragedia. En Bucaramanga, el rata que conducía esta moto con su compinche atracaron y dejaron herida a cuchillo a una indefensa mujer que opuso resistencia al atraco. Esto ocurrió bajando el mercado campesino. Los motociclistas persiguieron al rata de la moto y le dieron su pataterapia, pero el otro logró escaparse por entre el rastrojo. Y al final dice para ir... En Bucaramanga... ...donde realmente se ha vuelto una tarea difícil dormir en el barrio Alarcón, puesto que habitantes de la calle... Basuras de calas por ciudadanos que se exponen a multas del código de policía. Son dejadas en las esquinas cuando no pasa el carro del aseo. Y son regadas por chulos, perros, ratas y habitantes de calle. Reporta Daniel Felipe Alvarado Velásquez. En Bucaramanga y en Río Negro, Santander, organizadores del Bike Week en Florida Blanca rumbo al Club Ecológico Campestre del Portal. A sólo 20 minutos de Bucaramanga para definir las atenciones que se le brindarán a los bikers colombianos y bikers del mundo... ...que asistan al Bike Week en Florida Blanca 2018. En Bucaramanga... En Piedecuesta, perdón, un automóvil resultó quemado en la autopista antes de llegar al retorno de La Españolita. En Bucaramanga, gran herido motociclista, en sector de Paso Malo, en Bavaria 2 al norte de la ciudad, cuando al parecer en estado de ebriedad, se estrelló solito en una vía tan peligrosa. Y al parecer no quería que los paramédicos lo trasladaran y se quitaba el cuello ortopédico, a pesar de que estaban tratando de brindarle una buena atención y rescatarlo. Bueno, este es el mismo video del motociclista, cambiémoslo rápidamente y vamos para otra noticia. En San Luis, en la clínica San Luis, una cámara de seguridad grabó a un rata llamado alias Galán, que cuidaba a los carros en la clínica, se roba el espejo de un carro de alta gama y sale en su bicicleta. ¿Qué tal los que cuidan carros? Son verdaderos ratas. En Bucaramanga, este taxista de carro de placa CSRX 145 y su compinche fueron sorprendidos armando el bareto de marihuana para meterse la traba. ¿Será que así conducen algunos taxistas y piratas en la ciudad? En Bucaramanga, se cumplió la segunda válida de motovelocidad, según Alba Marina León Puentes, presidenta de la liga, con 330 pilotos de tres categorías infantiles y todas las categorías de pilotos de expertos novatos en el circuito del estadio Alfonso López. En Bucaramanga, el juez de la liga santandereana de motociclismo Lucho Villamizar Motolud se desplaza en monopatín por el circuito de la carrera y nos cuenta aquí cómo se desarrollará este gran evento antes de que fueran las válidas el domingo. En Bucaramanga, un motociclista, decían que era una mujer, pero era un hombre con cabello largo y por eso lo confundían, resultó muerto cuando se estrelló contra un bus de Unitranza debajo del viaducto García, La Flora, perdón, en la carretera antigua. Defensor de la familia de transporte espectacular, este evento de motocicletas en Bucaramanga. Vamos con noticias, con el desarrollo de las más importantes noticias del día. No olvide que usted debe darle compartir, entra a su Facebook, ya, puede entrar. Y nuevamente a las nueve de la noche le agradecemos que vuelva a entrar a su Facebook, le da compartir, le da me gusta para que todos sus contactos, disculpe, me tengo una afección en la garganta, le den también compartir y puedan ver el programa en Colombia y otras ciudades. Vamos con noticias en Bucaramanga. Esta es la protesta de los pasajeros de un vuelo de Avianca que no está cumpliendo con sus itinerarios y está sobrevendiendo los tiquetes porque vende dos veces el mismo vuelo, pero muy mal por la policía aeroportuaria, señor general Manuel Vázquez Prada, quien en vez de ayudar a solucionarle el tema a los pasajeros, los oficiales, suboficiales y policías estaban, en vez de prestarle un servicio grabando, dice que para judicializar a las personas que estaban protestando por semejante atropello en la orinia. En vez de empezar la situación anterior. Acuérdate de la cara, una solución, tengo que volar. Eso, 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 eh, eh, solución. ¿Debo volar? Yo quiero que aviante de la cara, no es mucho pedir, me parece. Igual oficina, si allá no hay nadie, igual oficina. La policía va a responder. Nos va a mandar un avión a la policía. Vamos a mandar el avión, va a pagar el hotel, la comida. Acábarle la carrera aquí a Búscara. Mire, muy bien, felicitaciones a esa gente que protestó, pero muy mal el procedimiento de la policía aeroportuaria. Deja mucho que desear, señor general Manuel Antonio Vázquez Prada. Los policías están, es para servir a la comunidad, no para servir a las aerolíneas, por favor. ¿Qué es eso? ¿Cómo vieron ahí los policías, dice que grabando y asustando a las personas en vez de decirle, mire, ir a buscar a los señores de las aerolíneas o a los responsables de Avianca, vea, ¿por qué sobrevendieron el tiquete? Démosle una solución a estas personas porque los vuelos de Bucaramanga no son baratos para cualquier parte del país, son costosos. Además, una carrera del aeropuerto barata vale 40 mil pesos. Claro que en Medellín sí hay más que trabajar de Río Negro a Medellín, vale 70 mil. Pero aquí vale 40 mil pesos si los hoteles no son baratos y la gente que ya tiene listo todo en otras ciudades, por Dios. Qué mal por esa aerolínea que siguen cumpliéndole a sus pasajeros. Bueno, vamos con más noticias, pero primero vamos a recomendarles a ustedes que compren una espectacular motocicleta Suzuki, porque la motocicleta Suzuki, el Mundo Cross de la carrera 15 con calle 24, usted las encuentra de todas las marcas, todos los cilindrajes. Motocicleta Suzuki para señoritas, para trabajar, para la calle, para viajar, para la ciudad, para donde la necesite. La motocicleta Suzuki las consigue a mejor precio. Pregunte las promociones que hay, rica que va de parte de Impacto, de José Velázquez a cualquiera de los funcionarios de Suzuki y Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24 en Bucaramanga. Seguimos con noticias, saludamos a los amigos de Slim, Slim Montallanta de Moto al lado de American Motor, Richard Gómez, Sebastián Peruchini, Ekin Ramírez, David Serpa, Joseph Peruchini y Diego Forero con su esposa Silvia la Bella, que están en la sintonía. Y lo mismo que para los guardias de Sevicol, que están en la sintonía y en Albania, a Schneider Morales, en Santa Fe, Julio Bonilla y toda su familia. En Villabel, Edgar Flores. A Don Isidoro Tarazona, que también está en la sintonía. Muchas gracias, Don Isidoro, el hombre de los lubricantes, que posiblemente va a estar como anunciante en Impacto. Lo mismo que la doctora Mónica, de una empresa de CRS, de un centro de reconocimiento de conductores donde le ayudan a expedir la licencia de conducción también. Saludos para los amigos de Reatorca, Azucaramanga, importadores directos en la carrera 15-22-76, para Oscar Rondón, que está en la sintonía, y más televidentes. Veamos en Medellín, mire este video, ¿cómo se ve? ¿Cómo les parece este? Mire este video. Esta fue la despedida de un fletero, o de dos fleteros, que murieron acribillados por su víctima cuando lo intentaron atracar. Los ladrones fueron abatidos por un ciudadano que pertenece a un club de tiro. Este ciudadano reaccionó rápida y letalmente cuando lo asaltaron. Y aquí, cuando hacían la caravana, los motociclistas con pinches de los ratas de Medellín, atracadores y fleteros, no se sabe si los que lo acompañaban también son de la misma banda de atracadores y fleteros, pero retaron a las autoridades haciendo tremenda caravana, sin cascos, sin hasta tres en una moto, increíble, pero ¿cómo se atreven a retar a la policía y a las autoridades? Esto ocurrió en Medellín, en donde los fleteros fueron acribillados por parte de un ciudadano que valientemente los enfrentó en un atraco. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Vamos con noticias, pero primero vamos con los que pagan, por supuesto, porque es importante que usted, cuando quiera ir a comer delicioso, vaya a donde, Nicolo, a donde mi amigo Daniel Felipe Alvarado Velásquez. La cocina de cocio, que el fin de semana tiene una paella espectacular para todos ustedes, una espectacular comida, la paella, el combo, todo lo que usted quiera comer en la cocina de cocio, paella valenciana, paella marinera, paella campesina, trucha marinera, callos a la madrileña, cazuela mixta, robo a la alabasca, costillas agridulces, en fin, de todo hay en la cocina de cocio. En la cocina de cocio queda en la calle 20 con carrera 27, 2738 del barrio San Alonso, donde va a comer Reinaldo Pérez, porque al hombre le gusta la buena comida, la buena mesa. Y por eso son muchas las personas que siguen comiendo por allí. Tenga cuidado con una cámara loca que se me hizo por ahí, Nicol. Ahí, yo creo que ahí, más adelante un poquitico, por favor, que se me volvió loca la cámara. Y ahí vemos cómo las familias, es un sitio elegante, bien puestecito. Y el negro cocio, en la cocina de cocio, en el barrio San Alonso, preparando las paellas, arreglando todo con su toque original. Una deliciosa, súper deliciosa comida. Y ni se diga la sangría en la cocina de cocio. Muy, pero muy deliciosa. Seguimos con noticias. Vamos a saludar a más televidentes que Daniel Felipe Alvarado Velázquez nos cuenta a esta hora quiénes le han dado compartir impacto en este momento. Quiénes están compartiendo para que todos sus amigos, sus contactos en otras ciudades, también puedan ver impacto el defensor de la familia del transporte. Daniel Felipe, lo escuchamos. ¿Quién está con impacto en este momento? Si quiere, póngale el micrófono. ¿Le puede dar al aire allá, Nicol? ¿O no le puede dar al micrófono? No. Manny Lenzi, Ramón Sandoval en Sabana de Torres. Muchas gracias, Ramón. John Ramírez. Y Jorge Mendoza. Perdón un momentico. John Sandoval. ¿Cómo se llama el señor de Sabana de Torres? Ramón Sandoval. Ramón Sandoval de Sabana de Torres. Ramón tenía un programa muy bueno, un programa muy crítico que atacó con otro ciudadano o ataca todo lo que sea corrupción. Un compañero que le hacía también el dos allí mismo en ese programa, al paredón con Ramón. Y el alcalde de Sabana de Torres no le gustó que su secretario de Desarrollo Social hubiera sido criticado por ellos y le mandó cerrar el programa. Le dijo al hombre de la parabólica o del canal comunitario que le acabaran el programa a Ramón en una clara violación a la libertad de prensa. Y ni el gobernador de Santander ni los señores de la Sociedad Latinoamericana para la Libertad de Prensa, Federación Latinoamericana Libertad de Prensa Frit, le han dado una respuesta a nuestro amigo Ramón Sandoval. ¿Quiénes más están en sintonía? También saluda desde Sabana de Torres. Desde Sabana de Torres. John Ramírez. John Ramírez. Dice que desde allá lo ven mucho. Desde allá nos ven bastante en Sabana de Torres. Gracias. Y desde México, Jorge Mendoza Montes. ¿Quién? Desde Mérida, Yucatán. Jorge Mendoza. Jorge Mendoza, desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Saludos moteros también para Víctor Rico Cusí en México, que nos ve también en la provincia de Yucatán en México. Gracias a todos ellos. ¿Quiénes más? Bueno, son muchos los televidentes que ustedes están compartiendo impacto, el defensor de la familia de transporte. Vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Florida Blanca la Policía Ambiental rescató un tinajo. Un tinajo es una guartinaja o un ñeque. O ñeque es lo mismo. O bueno, una especie de chigüiro. Resulta que el animalito tal vez lo tenían en una jaula, en alguna casa por allí, lo habían sacado del monte de su hábitat natural. Y el animalito se escapó o se fue. Lo cierto es que unos niños lo vieron y lo agarraron a piedra. Increíble, pero nuestros niños, niños, nuestros hijos no están educados para respetar a la notarola esa. Lo agarraron a piedra, el animalito se escondió debajo de un carro y cuando estaba allí la comunidad llamó y la policía ambiental fue a rescatarlo. Miremos este video y da tristeza como un animalito de estos que están en especie en vía de extinción. Muchos los cazan para comérselos. Veterinarios, la ayuda de la policía ambiental, los expertos de la policía ambiental tratando de verificar que no tuviera lesiones, tuviera alguna fractura el animalito que le impidiera. Mire, qué animalito tan noble. Estos animalitos en la naturaleza de por sí son agresivos. Pero un animalito muy noble porque se sabía que ya que era un animal doméstico el médico veterinario estaba tratando de evaluarle posibles lesiones que hubieran ocurrido. Muy bien por la policía ambiental. Y recordemos que estos animalitos no son para tenerlos como mascotas, por Dios. Son para tenerlos en la casa. Es que ni siquiera deberían haber mascotas en las casas. Ni siquiera deberían tener un perrito. Un perrito debe estar en una finca en donde tenga libertad, en donde tenga de todo. Cualquier otro animal, una lona, lo que sea. O yo, doña Maruja, para que los animalitos deben estar es con sus especies. Imagínese, es como si a usted la sacaran de aquí y la metieran para otra parte. La tuvieran encerrada en una jaula y usted no pudiera conocer ni a su familiar, ni asociado, ni nada. Es lo mismo que un animalito. A uno no le gustaría que le hicieran eso. Entonces, no se lo hagamos a los animales. ¿Quiénes son los que están con nosotros, patrocinan impacto, el defensor de la familia del transporte? Para que usted vaya a Espuma Santander. No olvide que Espuma Santander le tiene a usted la oportunidad de que disfrute de unas espectaculares promociones que hay para el Día de la Madre, para el Med de la Madre, en la sala de venta de Espuma Santander. Para que usted pueda, en Espuma Santander, ir a la sala de ventas y mirar todo lo que hay en colchones, en somier, sofá, camas, porque mamá merece lo mejor. Mamá desea descansar. Desea que usted le regale una sala, una sala de comedor, una colchoneta, los conforos, los colchones Comfort, Fir Class de Espuma Santander. Cuando usted le compra a Espuma Santander, le está comprando y le está dando al trabajo a los santandereanos. Saludos para más televidentes que están en la sintonía con nosotros. Battery Max, Baterías y Soluciones. Saludo para Uber Granados, que está en la sintonía con nosotros. Uber Granados y su esposa, ¿cómo es que se llama la esposa de Uber? Bueno, están en la sintonía en este momento. ¿Quiénes comparten con nosotros? Camila André Morales, Oscar Villamizar, Jaime Calelo Espina, Carlos Arián Garzón, Familia La Rota Padilla, Adriana Goyeneche, Cleo Jaimes, Rosita Blanco Blanco, Carmen Sarreyes Quintero y Antonio Villaprado en la sintonía de la veterinaria Maracua. Señor español, ahí en Avenida González Amaracua, en la avenida González Valencia con calle 50, donde están prestos a llevarle la atención a todos los animalitos, a sus mascotas. Seguimos en impacto, vamos con noticias. En Bucaramanga, la policía capturó el fin de semana en un excelente trabajo que hacen sus hombres, comandados por el general Manuel Antonio Vázquez Prada. A 96 personas, 90 personas que fueron capturados en flagrancia cometiendo diferentes delitos, desde conducir motocicletas sin licencia o sin el cumplimiento de los documentos legales para poder estar con esos vehículos en las calles. Y también por otros delitos, por atracadores, por portar armas blancas, bien por la policía que hace excelente trabajo y la captura de seis personas que estaban solicitadas por orden judicial. En zonas públicas, por riñas y porte de armas cortopunzantes, frente a los hechos delincuenciales, fueron 96 capturas, seis por orden judicial y 90 en flagrancia. De estas 90, siempre hemos resaltado seis procedimientos de actuación al momento cuando las personas eran víctimas de asalto en diferentes zonas del área metropolitana, capturadas delincuentes y también incautadas armas de fuego y equipos de movilidad. Las inmovilizaciones se dan por conducir en estado de embriaguez algunas, otras por no portar la documentación exigida como seguros obligatorios, como pólizas de responsabilidad civil extracontractual, pero también porque no hay mantenimiento preventivo ni correctivo en algunos de estos vehículos. Sí, las personas ya no son indiferentes, se hacen corresponsables con la actuación policial y desde ahí iniciamos nosotros a ser oportunos frente a cada situación que se presente en alguna de las zonas o localidades. Las personas cuentan y encuentran una respuesta muy oportuna en la policía, hay más denuncias, hay más actividad y no se está tolerando ni el delito ni el comportamiento contrario a la convivencia porque tenemos herramientas para actuar. El primer mensaje es a garantizar su seguridad a través de actuaciones que no los pongan en riesgo. Consumir bebidas embriagantes en espacios y zonas públicas es conllevar a una riña y muchas de esas riñas lo arriesgan a terminar con su vida. ...estaremos en la ciudad de Medellín, disculpenme ustedes amables televidentes, el jueves en la mañana tenemos el tour de medios invitados por la organización de la Plaza Mayor, de Plaza Mayor, de Prisma Comunicaciones en la Feria de las Dos Ruedas. Allá con nosotros va a estar en esas transmisiones va a estar Víctor Motos, American Motos con Don Carlos Daniel Díaz, va a estar también Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos con Don Marlio Méndez. Va a estar también Honda Motor World con la familia Camacho, por supuesto, Nelson Damián Camacho. Van a estar también los amigos de una empresa de reconocimiento de conductores y otras empresas que estarán apoyándonos también como Giro Motos, Irving Mancilla. Seguimos, vamos con noticias, pero primero vamos con Santanderiana de cascos que le tienen espectaculares promociones para que usted aproveche todo lo que necesita para su moto, para su motociclista. Vea, para su moto hay esparrillas y defensas para todas las marcas y toda la referencia de motocicleta, la Honda, la Yamaha, la Suzuki, las Kawasaki, las AKT, toda la moto. ¿Cuál es su referencia? También le decoran, le personalizan su motocicleta. En Santanderiana de cascos, todo lo que usted necesite. Hay también baúles para todas las marcas de motos, baúles, hay portal forjas, también hay de todo lo que usted debe tener. ¿En dónde queda? En la carrera 18 con calle 48, esquina en Bucaramanga. Por supuesto, Don Mario Álvarez también está en la sintonía. Saludo motero que nos ven a través del canal 930 de Claro. Los amigos que nos ven a través del canal 29 de la Televisión Digital Terrestre. Y los que nos ven a través del canal 62 de UNEDO, Mario Álvarez, su hija y su hijo también, Mario Junior, está en la sintonía. Jesús Álvarez y los pensionados de Ecopetrol, David Rodríguez, también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los pensionados de Ecopetrol, David Rodríguez en el barrio San Luis, está en la sintonía. Vamos con noticias. Miremos ahora en Piedecuesta. Piden a la policía de tránsito, señor comandante de tránsito, teniente Jonathan Calderón, que por favor haga operativos permanentes. Si yo estoy de acuerdo, por favor vayan. Porque no es posible que mires lo que pasa en este video. En este video se observa cómo los señores conductores de varios vehículos están atravesados en plena contravía, prácticamente sobre el puente. Dígame usted, ¿por dónde pasan los vehículos que van bajando? Y vea las motocicletas y acá se ven a gatas para pasar las motos. Ahora mire los carros. Por Dios, ¿dónde están los comparendos para esas personas? Hay que implementar los Epos también en Florida Blanca y Piedecuesta, porque ahora con la eliminación de las fotomultas, todo mundo hace lo que le da la gana, estaciona como le da la gana y se mete por el carnet de Metrolínea como le da la gana, porque no hay quien lo sancione. Entonces, estamos necesitando controles más efectivos, más operativos. Y como estos sujetos, aquí en Piedecuesta, comire las placas de esos carros para que el Teniente Jonathan Calderón tome nota y de verdad haga un buen trabajo en ese sector. Viene y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industrias Bicicletas Milán. Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio, las mejores marcas. Optimus Orbea, Hidral, bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Seguimos en impacto. ¿Dónde estoy? Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los amigos de Bicicleta Milán, para Doña Sabrina, para sus técnicos, los mecánicos de la Bicicleta Milán, que también le trabajan para cualquier tipo de bicicleta, para que usted vaya y la lleve y le arreglen a Doña Sabrina. Tengo que ir a que me arreglen la bicicleta de mi sobrino, la que le compramos en Bicicleta Milán, porque le falta un mantenimiento ya después de mucho uso. Usted sabe cómo son los niños. Y mi sobrino, hijado, Josep Rodríguez Cadena, que es mi hijado sobrino, que está esperando que le arreglen su bicicleta para la semana de la bicicleta. Muy bien. Vamos con noticias, pero Daniel Felipe Alvarado Velásquez, ¿quiénes siguen compartiendo el impacto? Si usted quiere que lo saludemos, solamente dele compartir impacto, entre a su Facebook, José Velásquez Pereira, vaya donde dice el Facebook, y en la parte de abajo, en la esquina de abajo de su celular, vamos con el plano cerrado de su celular, en la esquina de abajo de la parte izquierda, dice compartir. Y allí usted le da compartir en su Facebook, y de una vez todos sus amigos, sus compañeros, los contactos que usted tenga en el Facebook pueden ver el programa. ¿Quiénes están dando compartir? ¿A quiénes vamos a saludar? ¿Quiénes? Esperanza Balbuena, Amparo Rojas Sarmiento, Adrianita Ortiz, Ricardo López, Luz Dari Gómez, Omar Jaime Silva, Luz Marina, Javier Pinto Arias, Manny Lenz, Dorian Mecón Arias, uno de los organizadores del Buy Week en Florida Blanca. Bien, Dorian. ¿Quiénes más? Fabián Vega, José Arturo Muñoz, Víctor Prada Ortiz, Jordi U. Pérez, lo mismo que Pasiones Florideñas, Nicole, ¿tenemos a Pasiones Florideñas por allí? ¿No le alcanzamos a descargar? Sí, creo que estaba en la continuidad, me parece, no me acuerdo bien. Lo cierto es que Pasiones Florideñas es lo más espectacular, lo más rico para que usted pueda comprar. Un bonito recuerdo, un bonito detalle, por lo menos yo le compré unos detalles espectaculares, le compré coca, le compré mangas blanco con limón, le compré cortados de leche, le compré dulces de apio, dulces de café, para mandarle a mi hermanita, que está en Rusia, y con unos amigos que van por supuesto para Rusia al Mundial de Fútbol, pero se van, creo que se van el miércoles para Rusia y van a estar allá visitando también a sus familiares y le mandé a mi hermanita eso, haga lo mismo que yo, compre un delicioso obleo o dulce de Florida Blanca de Pasiones Florideñas, Yulet Gandul, está en la sintonía Nelson y todos sus muchachos, Vivianita, que es la chica que trabaja entre Semana Fuerte, y vamos con Estética, Spa Estetic Center, queda en el gimnasio Fit Forer en el tercer piso, son un mes de gimnasia más un mes de tratamiento que usted se lo hace en 12 visitas, 24 sesiones, para que usted baja o baja, así como he bajado yo, que de 85 kilos no es tanto bajar de peso, sino bajar de medidas, los pantalones ya me estaban quedando, los talla 34 me estaban quedando ajustaditos, ahora ya volví a la talla normal, talla 32, muy bien, ¿por qué? porque Estelita y la señora Milena hacen un espectacular trabajo aquí con esta gimnasia pasiva, este es vacunterapia, no, mentira, es otro procedimiento que le hacen a la bella expresentadora y ex periodista de Televisión Ciudadana, Silvia Aguilar Corzo, que es la modelo ahí, que le están haciendo todo el tratamiento para que ella siga siendo una mujer bella como es, por eso manténgase bien en Spice City Center en Ignacio Fittford, donde está yendo Nicole, porque Nicole también se va a poner más mamacita, seguimos en impacto, y no se ría que si, es en serio, si o no Nico, era bueno, pero Nico en el otro, el Nico que yo, que usted y yo sabemos, ay Nico, bueno vamos con noticias, con cual vamos, que soy más perdido que la licencia del Inver, en Bucaramanga, el rata que conducía esta motocicleta, mírelo, resultó, con un masaje comunitario, con una patoterapia, que le dieron una puñeterapia más buena, y cascoterapia, que le dieron los motociclistas, porque, atracó a una mujer, el maldito este, en compañía de otro compinche, y cuando la atracaron, le pegaron una puñalada, porque ella se resistió, le pegaron una puñalada en un brazo, pues los motociclistas, se dieron cuenta, los persiguieron, y enseguida, lo bajaron de la moto, y el rata que iba con el cuchillo, se metió, y corra como gallina vieja, por entre ese monte, el condenado miserable y cobarde, después de que le pegó la puñalada a la mujer, pero al rata de esta moto, le iban a quemar la moto, y es lo que deben hacer, y lo que han hecho en otras ciudades de Colombia, donde a los delincuentes, le queman la moto, para que no sigan robando, porque en esta motocicleta, si usted ha sido víctima, delincuentes de esa moto, Nicole, pedímosle la placa un momentico, de la motocicleta de placas, que Nicole, XMD51C, que motocicleta es, me parece que una Discovery, yo no sé, creo que sí, sí, como que es una Discovery 135, no estoy bien enterado, bueno, los televidentes sabrán, ayudarme a descifrar, que marca de motocicleta es, para que Daniel Felipe Alvarado Velázquez, esté pendiente de un comentario, que estén haciendo a esta hora, y me diga, que marca de motocicleta es, esa motocicleta azul. ¿Todo el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros, con el grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. No olviden que mi viejo sazón es la delicia, para que en este mes de las madres usted lleve a comer a mamá, lleve a su esposa, que le celebre el Día de las Madres, esa mujer que le dio la vida a sus hijos, que fue su compañera, y que Dios le ha dado como una bendición. Por eso mire todo lo que comí yo, hoy delicioso, una deliciosa bandeja paisa, ¿cómo le parece? De la bandeja paisa que es, vale 11 mil pesos únicamente, la bandeja paisa es los sábados, domingos y lunes, 11 mil pesos, con su chicharroncito, con todo. Recuerde que mañana no hay servicio, porque mañana es primero de mayo, no hay servicio en restaurante Mi Viejo Sazón, en la carrera 22 en la Concordia, para que mañana vayan a, ¿cómo es que se llama el otro restaurante? A la señora Luisa, a Don Dinamar, pero mañana no hay servicio. En cambio, el miércoles, miércoles sí hay servicio normal para que usted pida los almuerzos, pida todas las especialidades en restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, es costumbre, y en todas partes de Colombia, ¿con cuál cámara estoy que estoy loco? Vaya diciéndome, Nicole. En Bucaramanga es costumbre que algunos ciudadanos, malos ciudadanos, que no hacen las cosas de manera correcta, que le enseñan a sus hijos a ser tan cochinos como ellos, que tienen un negocio, una tienda, o cualquier otra cosa, y sacan la basura cuando la sacan cuando ellos se van del negocio, la sacan cuando ellos se van de la casa. No, señores. El Código de Policía establece que la basura debe sacarse en el momento en que sale el carro recolector. Ni siquiera es sacarla el día que pasa el camión, sino en el momento en que pasa el carro recolector hay que sacar la basura. Si usted no lo puede hacer a esa hora porque está trabajando, delegue a una persona, désela a un vecino, dígale, vecino, hágame el favor, sáqueme la basura a esta hora. Pero sería bueno que la policía pasara e hiciera reconocimiento de todo para que le saquen multas a todos esos desgraciados que son malos ciudadanos, que no son ejemplares y que no hacen las cosas correctas. Por eso Daniel Felipe Alvarado Velázquez grabó como unos malos ciudadanos el sábado en la noche sacaron la basura, pues pasaron las ratas, pasaron los chulos, pasaron los perros y pasaron los habitantes de calle, abrieron las bolsas y regaron la basura. ¿Cuál es el reporte de Daniel Felipe Alvarado Velázquez? Nos encontramos aquí en la carrera 25 con calle 24 Esquina, donde realmente se ha vuelto una tarea difícil dormir en el barrio Alarcón, puesto que habitantes de la calle y algunos vecinos estopulosos dejan la basura aquí y la dejan regada así como ustedes ven. ¿Qué es lo que pasa? Que algún vecino está dejando la basura en un horario que no es el adecuado, que ya ha pasado el camión del aseo y entonces le pagan a algún habitante de calle para que la deje por ahí tirada. Podemos apreciar el desorden que dejan y tanto chulos, perros y habitantes de calle hacen el desorden y hacen lo que se les da la gana. Allá también, allá también. Como podemos apreciar, todo comienza desde el Bolívar Bolívar en la dirección norte-sur por toda la carrera 25. Vemos que hay basura regada por toda la carrera. El detalle es que necesitamos mayor atención a ese problema. Necesitamos condescendencia del vecino que está haciendo esto, de los vecinos que están haciendo esto para que no se repita ese problema. esta actividad es ilícita por lo que infringe el código 1801 que es... ¿cómo era? Ya. La ley 1801, conocida también como código de policía, ordena multas de hasta 800 mil pesos para la persona que se dedique a este tipo de actividades. Por lo cual, solicitamos la colaboración de todos los vecinos y ciudadanos que puedan grabar esto. informó para Impacto Daniel Felipe Alvarado Velásquez. ¡Hey! ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profe de la de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Impacto, no olviden que hay que comprar una muy buena moto Suzuki para comprar un buen casco en Santanderiana de cascos. Gracias, Don Marlo Méndez, Doña Chelo, Luz Méndez y todos los muchachos que trabajan en Fort Plan Santanderiana de cascos. Y no se le olvide que usted puede ir a comprar cualquiera de las motos Suzuki en toda la referencia de Mundo Cross en la carrera 24 con calle, perdón, carrera 15 con calle 24, estoy más perdido que la linterna del Invert. Para que usted compre una motocicleta versátil como esta, la Let's, y le dan bonos de descuento en la carrera 15 con 24, la motocicleta Viva R y también otra motocicleta como esta que es la Suzuki Hayaté 115, una de las motos más modernas que hay más bonitas y más baratas, la de Guerrera del trabajo pesado, la GN 125 y también la motocicleta diseñada para superar las expectativas que es la Viva R Cool y la moto más rápida de todas, perdón, esta es la más barata, la AX4, una motocicleta a los tiempos para, especial para carretera, para campo, para ciudad y la más rápida que es la Suzuki V 125, por eso cómprela en Suzuki Mundo Cross en la calle 24 Carrera 15 esquina en Bucaramanga, en Río Negro, los organizadores del Bike Week Bucaramanga en Florida Blanca estuvieron en el portal, aquí, escuchemos cuando ronronean sus motores aquí, ¿cuántos van? Bueno, mientras Nicol me deja el audio allí, vamos a escuchar todo lo que dicen estos locos que iban para Río Negro, a estar Jesús, Biscocho, en Heriberto Suárez, Dorian Mecón, estaba también Gabriel Quintero y todo, escuchemos cómo ronronean los motores. Muy bien, aquí cuando ya iban listos, rumbo por la carrera 27, domingo para el municipio de Río Negro, a preparar todo para que los arlistas, los bikers colombianos y los bikers del mundo que vienen al encuentro Bike Week en Florida Blanca puedan ir a apreciar cómo está mi amigo Tabito, Quiñones, Alirio Mantilla y todos los amigos de los motoclubes Ghost Rider, Harley Davidson Bucaramanga, el club renegados, el club fariseos y todos los clubes de datos sin graje vayan y compartan cómo está don Alirio, su esposa, don Heriberto, Jaime, ¿quién más? Don Ian Mecón, Gabriel Quintero, Leonardo, todos, todos allí están listos en este club ecológico y campestre el portal para disfrutar con todos los bikers colombianos donde van a ver las maravillas de Santander, van a venir a pasear los amigos de Barranquilla, los de Neiva, los de Cali, los de Bogotá, los de Medellín, todos van a estar en este espectacular evento ahí como Tabito Balquiñones y los de la Negra, Margarita. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Bendiciones para todos y saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes que están compartiendo y dándole impacto. Ya vamos a saludarlos a todos ellos porque solamente usted tiene, para ganarse el saludo de impacto de este programa, usted tiene que darle compartir. Por eso vamos a saludar, vamos a premiar a esas personas que le están dando compartir, Daniel Felipe Alvarado Velázquez. ¿Quiénes comparten? Ibarri Erley, alfarador, Fernando Pereira, Lady Vargas de Rojas, Zenaida Pavón Rojas, Nubia Corrales, Eduard Pinto Marín, Luis Eduardo Castillo Roa, Luis Fernando Medina González en la vereda Vegas de Tona, igualmente Fernando Medrano, Amanda Medina, José Leonardo Olea Echeverry, Gilbert Marín Jaimes, Gabriel Garbis Duarte, y Celino Parada. Los comentarios desde otras ciudades del mundo y de Colombia que nos están sintonizando, quienes están atentos a impacto para las 9 de la noche y a las 5 de la tarde también, a las 6 de la tarde está pendiente de impacto a esta hora en vivo y en directo y también diferido a la hora a las 9 de la noche. quienes están dándole los mejores comentarios Daniel Felipe Alvarado Velásquez y les comentan el video Víctor Prada, soy José del Poder Amarillo de Bucaramanga, saludo para esa gente del Poder Amarillo que son seguidores de impacto, ¿quién más? José Leonardo Lecheverry, ¿qué dice? Desde Ciudadela Valle de Barro Blanco en Piedecuesta, igualmente Fabián Vega desde Malpaso están en la sintonía. Vamos con noticias. A propósito de Malpaso, no, vamos con Piedecuesta, en Piedecuesta un automóvil resultó quemado. Esto ocurrió en el sector de la autopista Bucaramanga-Piedecuesta, en el retorno sí, vamos con la 9, ¿no era? Con la 10, con la 10, no, la 8 fue la de Bucaramanga, los bikes de Colombia, no, con la 9, el automóvil quemado, el automóvil que resultó quemado en la autopista antes de llegar en la Españolita, no se saben las causas, pero parece que es por no hacer un mantenimiento preventivo de su vehículo, por eso llévela a un buen mecánico, a Eliud Alvarado Durán, más adelante le vamos a colocar la publicidad o en otros programas para que ustedes se den cuenta cómo es hacerle un mantenimiento a su carro y que le evita dolores de cabeza. Un carro nuevo, imposible que no llevara primero que todo un extintor, imposible que no le hiciera una adecuada revisión técnico-mecánica para que el vehículo no vaya a tener ningún corto que después se vaya a quemar. Por eso es importante la revisión técnico-mecánica que usted debe hacer y puede también pagarla con el grupo Manejar. Seguimos en impacto. Espuma Santander le da la oportunidad de que usted compre un bonito colchón, un bonito detalle para mamá. Aproveche las grandes promociones que hay en Espuma Santander porque mamá merece lo mejor. ¿Cuál es el colchón? Es el Super Combo que vale 699 mil pesos. ¿Qué es lo que trae el Super Combo? Un colchón, un somie, o sea, se evita usted comprarse una cama de casi un millón de pesos. Aparte de todo, le da dos protectores, un protector antifluido para el colchón y una almohada. En Espuma Santander un regalo especialísimo para el Día de la Madre porque mamá merece lo mejor de lo mejor. Colchones Fear Class y colchones Comfort Class. También hay, ¿hay qué? Hay salas, hay colchones en la gran sala de exhibición de ventas. Mire, tan bonita. Para que usted vaya kilómetro dos de la vía al mar, vea esa espectacular sala de exhibición y ventas que queda allá en Espuma Santander. ¿Qué es la otra cosa? Mamá, muéstrame lo grande que hay a la derecha. Dígame, vaya diciéndome. Hay colchones, hay sopa camas, acolchados, alcobas, comedores y más para mamá en este mes. Todas las direcciones de Espuma Santander le tienen a usted las promociones espectaculares y diga que va de parte de Impacto para que le hagan un buen descuento en Espuma Santander. Seguimos con noticias. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Así con la cerrada. Cierto saludo motero para nuestros televidentes. Bueno, mire, aquí está la imagen de mi viejo Sazón. Allá estuvieron comiendo Don Severo Hernández. Hombre, qué alegría saludar a esta vieja gloria del ciclismo santandereano. Cuando decía Julio Arrastea Brica y todo lo que saludos a Severo Hernández que está en el móvil número que hace la gran vuelta a Colombia. Que decía Julio Arrastea Brica. ¿Se acuerda usted? Y lo mismo el padrino que también eran narradores. Severo Hernández están allá también Álvaro Augusto Agua fueron a comer al restaurante Mi Viejo Sazón Diana y Lisbeth Aponte y famoso Chicharrón del barrio Reposo. Aura Margarita, Emilio Rincón, Víctor Manuel Coquito, Carolina León. Víctor Manuel es Coquito que ya no trabaja pero bueno, va a estar con nosotros. Carolina León y todos los que fueron y no se reportaron el restaurante Mi Viejo Sazón y que también todos los que piden el servicio mensajería La Concordia. Mañana no hay servicio al restaurante Mi Viejo Sazón porque mañana es primero de mayo le da descanso a sus trabajadores pero usted puede ir al restaurante Dinamar tenemos a Dinamar allí y no lo tenemos no alcanzamos a montar a Doña Luisa ahí en el restaurante desayunadero que no cierra las puertas en Bucaramanga restaurante Dinamar en la avenida Quebrada Seca con carrera 21. Seguimos con noticias bueno, vamos con más. Vamos ahora como en Bucaramanga un ciclista resultó gravemente herido un motociclista fue, perdón en Bavaria 2 al norte de Bucaramanga ¿qué fue lo que ocurrió? ocurre un accidente un accidente de tránsito escuchemos a Satélite lo que dice desde el comienzo pónganme el video para escuchar el reporte de mi amigo Alberto Hernández más conocido como San nos encontramos en Paso Malo de Bavaria 2 donde ocurre un accidente de tránsito con persona lesionada se encuentran los señores paramédicos de la ambulancia AMG AMG Góvil 1 Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la semana de la bicicleta en Industria Bicicletas Milán Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio las mejores marcas Optimus Orbea y Drive Bicicletas infantiles repuestos de equipamiento visítanos Boulevard Santander número 1603 teléfono 671-1707 Bueno vamos a ir a ese gran evento en Florida Blanca donde vienen artistas de toda Colombia viene la la más antigua de todas las arlistas Lucerito Lindo de Medellín quien ya no maneja una motocicleta de dos ruedas sino una bicicleta una motocicleta de tres ruedas un Trigley de Harley Davidson maneja a Lucerito Lindo de la ciudad de Medellín y quiere quedarse una semana más disfrutando de todas las maravillas de Santander como el Cerro del Santísimo el Panachi quiere ir a Menzulí quiere ir al Portal Lucerito quiere gozarse la vida quiere ir a comer oblegas en Pasiones Florideñas también donde mi amigo Julio de Gandul porque quiere lo mejor de Bucaramanga yo recomiendo solamente Pasiones Florideñas que es lo mejor de Florida Blanca no hay otras de verdad que sean así tan rico como Pasiones Florideñas seguimos en impacto vamos con noticias vamos a otra otro pero otra oportunidad que tiene usted de ir a comer estas delicias como las que estuve comiendo el pasado domingo en la cazuela de Roger pescado súper delicioso solamente pescado de mar y también hay pescado de río que tal esa espectacular cazuela que tiene granizada de coco o cocada tiene arroz con coco patacón tiene entradita apenas usted se sienta le sirven ese platico chiquitico que se vea de patacón tostadito crujiente crocante con un sancocho de pescado apenas usted se sienta enseguida le traen qué va a pedir y usted pide ya una cazuela de estas o pide un pescado como este o es una corvina a la marinera que delicia trae todo la corvina vale 27 mil en el restaurante ese que yo fui a comer otra vez que se llama pesco centro vale 75 mil ese pescado así este lebranche que usted se lo come allá en 27 mil pesos en la cazuela de Roger que queda en la calle 54 diagonal a pasajes de Copetrán en otra parte usted se lo come en la misma costa le vale 45 y 50 mil pesos entonces son pescados deliciosos vaya en Bucaramanga tenemos esa gran oportunidad para comer entre semana o cualquier día de la semana o los fines de semana como yo a la cazuela de Roger seguimos miremos en la clínica San Luis mire la rata que esta cámara de seguridad vean las imágenes aquí un cuidador de carros no es que esa es ya vamos con la 11 Nicole usted es la que está pasada Nicole Nicole vamos con la 11 un ciclista que resultó grave si quiero estoy pasado yo un ciclista que resultó gravemente herido en la carrera 15 con avenida La Rosita cuando al parecer cometió una imprudencia el ciclista y además no llevaba ni chaleco reflectivo ni llevaba casco y fuera de eso se atravesó y el bus terminó arrollándolo bueno ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto ahora si vamos a mostrarle el video de este rata en la clínica San Luis cuidaba carros el muy sinvergüenza pero el rata de carros rata de espejo de carros mire el video que aquí nos presenta Nicole Chacón y uno de los televidentes nos lo envía ahí se ve como en la parte oscura ya el rata salió con su bicicleta velo ahí va el rata con la bicicleta después de que se robó el carro el espejo del carro miremos desde el comienzo el video a ver no miremos el otro video en la otra cámara el otro video que se ve donde el rata está pero haciéndole fuerza al carro el rata que cuidaba carros mire ahí se ve ahí ustedes van a ver al rata vea ahí está que le hace fuerza al carro lo que pasa es que el man que graba tiene es como es como como se dice como bueno lo que le pasa a los muchachos en las edades de la pubertad que hace con una mano eso le pasó a esos muchachos y queda temblando porque vean no dejan la cosa no dejan la cámara quieta no dejan el celular quieta y se mueve mucho ahí se ve el rata como está pregando para desprender el carro el rata se llama o lo apoya en galán cuida carros en la clínica San Luis y ahí mismo va a robarse los espejos de los carros que tal este miserable no ahí están las cosas seguimos vamos con noticias hay que más amigos motociclistas soy el pollo restrepo piloto profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en santandereana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga seguimos en impacto y no olviden que en santandereana de cascos las parrillas las defensas para cualquier marca cualquier referencia de moto usted las consigue lo mismo que los baúles para que usted eche el impermeable para que eche el casco para que vaya a viajar para que usted haga todo de manera correcta para que su moto la cuide cuide sus piernas cuando usted le ponga una parrilla de estas la personalice la decore en santandereana de cascos en la carrera 18 calle 48 en la esquina de los motociclistas en Bucaramanga y que van a estar en la feria de las dos ruedas gracias don Marlio Méndez veamos ahora más noticias este taxista mire estas imágenes estas fotos no estamos calumneando no estamos diciendo mentiras ya ustedes ven las placas del taxi que placas son las de ese taxi ayúdenme Nicolo Daniel Felipe Alvarado Velásquez SXR 145 vea ahí está con su compinche el taxista es el de verde véalo ahí usted lo reconoce y el dueño de ese carro para que por favor y mire mete a su compinche que es el que le lleva la marihuana y le están armando el bareto ahí en pleno taxi no estoy diciendo mentiras ahí está el jíbaro que le está llevando la droga puede ser otro taxista lo cierto es que no solamente lo están haciendo los algunos taxistas dos o tres que no son muchos los 7206 y los piratas casi todos los piratas de carro y casi todos los piratas de motos meten marihuana meten van borrachos no tienen la moto en regla o los carros no tienen tampoco todos los documentos por eso usted escucha audios donde salen por eso no todos los piratas estoy diciendo pero si la mayoría no todos los taxistas pero si unos poquiticos como estos que siguen haciendo barbaridades y por eso debemos estar pendientes y así como dice el ciudadano que lo grabó Spa Estetic Center usted puede ponerse en forma puede ponerse bien en la calle 32 con carrera 27 del parque de los niños para que hagan un buen tratamiento y se gane por 350 mil pesos un mes de gimnasio en todas estas sesiones que le hace Estelita y la señora Milena en el Spa Estetic Center en el tercer piso del gimnasio Fitzford en la carrera 27 con calle 32 parque de los niños en Bucaramanga seguimos miremos ahora como en Bucaramanga se cumplió métemela solamente donde empieza a hablar la señora Alma Marina León Puentes no la pregunta mía sino la respuesta de ella sobre precisamente qué ocurrió en esa válida departamental de moto velocidad aquí llegamos antes de que empezara la válida doña Alma Marina las autoridades deportivas del departamento han creído en la organización del evento y nos han permitido ya después de más de tres años de no realizar este evento para llevar a cabo el evento bueno cuántos pilotos van a participar y qué cuáles son las categorías bueno tenemos en este momento 300 pilotos inscritos las categorías son tres categorías infantiles 115 inicio 115 novatos 115 expertos 150 expertos y novatos 200 expertos y novatos y infantil racer y no racer ahí va yo a Sebastián y la otra revelación de los chiquitines invitando a toda la gente vale 10 mil pesitos la entrada los niños menores de 12 años no pagan y hay de 9 a 12 clasificaciones y sobre la una de la tarde ya estaremos iniciando el recorrido ya oficial de las categorías cuál fue la colaboración de las autoridades del deporte tanto departamental como municipal para el desarrollo de este evento porque sabemos que no están apoyando el talento santandereano que va a representarnos en otras ciudades del departamento del país hola el respaldo del intersantandere total el intercubo está un poquito durito pero bueno ahí en algo colabora la alcaldía los señores de la policía nacional de policía de tránsito y transportes que nos están acompañando hoy también acá para crear una alianza entre los deportistas y las autoridades para que no hayan piques para que no se le vuelen a los señores oficiales en los retenes para que haya más que seamos más familia cometamos menos errores gracias señora Alba Marina y éxito en el desarrollo de esta gran carrera gracias a José por la intervención y a todos bienvenidos y ojalá nos colaboren comprando la boletica eso es para enviar a los pilotos que ganan 100 mil pesitos los pilotos que ganan los tres primeros lugares envían al campeonato nacional el 6 de mayo en Bogotá en el autódromo de Tocantipá muy bien señora Alba Marina León Puente felicitaciones por esa excelente labor que usted hace al frente de la Liga Santandería de Motociclismo Edgar Velázquez Pereira Inmobiliaria El Cacique Inmobiliaria El Cacique usted la encuentra en Facebook para que cuando usted quiera comprar vender un lote una casa diga que va de parte de impacto y Inmobiliaria El Cacique la pueda encontrar en Facebook tiene su página web Inmobiliaria Cacique también para que esté en sintonía bueno vamos con más noticias y señor vamos a saludar a mi amigo Julián Rojas de la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín quien como ustedes han visto a lo largo del programa va a tener una excelente programación para cada día ¿cuál es la programación Nicole si quiere pasándola de una vez? la programación que va para la Feria de las Dos Ruedas las diferentes imágenes que hay allí sobre lo que es este gran evento que se estará desarrollando del 3 al 6 de mayo 3 al 6 de mayo en la ciudad de Medellín Feria Internacional de la Moto en Colombia Feria de las Dos Ruedas lo que usted puede ver allí no hay unas imágenes que tenemos nosotros que son las que ustedes pueden apreciar lo que va para el día jueves lo que va para el día jueves es el día de la prensa el día de los compradores e invitados especiales para que usted vaya a hacer negocios en la Feria de las Dos Ruedas y los periodistas podamos mostrar de acuerdo con Don Guillermo Pajón y Julián Rojas todo lo concerniente a lo que se hace en la Feria de las Dos Ruedas el viernes va a haber otra importantísima actividad en esta gran celebración en la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín el viernes hay una extensa programación y el viernes también hay para invitados especiales que ya les dije que es para los periodistas y la prensa es la rueda de negocios todos los días de los comerciantes el sábado vamos a tener una espectacular rumba también en la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín el sábado 5 de mayo en una de las discotecas más importante de la ciudad y también va a haber un homenaje a quien que no alcanzo a leer allí a las viejas glorias del motociclismo de Colombia por eso la Feria de las Dos Ruedas tiene una excelente programación para que todo el mundo del motociclismo y todos los televidentes que nos están viendo en Colombia y en el mundo puedan asistir a este gran evento la próxima semana del 3 al 6 de mayo seguimos en impacto vamos con más noticias a propósito de la Liga Santanderiana de Motociclismo y de las Válidas estuvo allí un amigo nuestro un loquito Lucho Villavizar Motolud estuvo con un motopatín o con un patín eléctrico no un motopatín es un patín eléctrico que no es de motor sino es un patín con el que se desplaza como juez para estar calificando todas las actuaciones de los pilotos de las diferentes categorías expertos y novatos en toda la cilindrada de la Liga Santanderiana de Motociclismo y la segunda válida departamental de velocidad que se ocurrió ayer en el estadio en el circuito del estadio Alfonso López Lucho, bienvenido a Ipacto Buenos días José Lito ¿Cómo me le va? Bien ¿Cómo va la carrera para hoy? Usted que es uno de los jueces más antiguos y expiloto de la Liga Santanderiana de Motociclismo que ha representado a Santander y sigue sirviéndole a Santander Pues Santander José de verdad que esto es un privilegio estar aquí en la segunda válida departamental de Motociclismo aquí en el estadio de verdad que esto es una sensación es algo muy bonito donde se puede disfrutar un deporte en familia Bueno ¿Cómo cree usted la participación y cuál deben ser las autoridades en estos tipos de eventos porque vemos que castigan a los muchachos que hacen piques y con toda razón porque ponen en riesgo su vida a los otros conductores pero no les construyen escenarios Sí, le cuento que Santander necesita una pista urgentemente para los deportistas de motor ya que estos muchachos pues se ven obligados a andar así en las vías públicas pero ya con los clubes ya se están organizando y ya están entrando a la liga y ya se les está dando orientación cómo se debe andar en las calles de la ciudad Lucho, muchas gracias No, muchísimas gracias Saludos motero, Lucho Saludos motero a todos ustedes de impacto ¿Está prendido o qué? Bueno, muy bien muy bien con mi amigo Milton Melosa de vanguardia.com que nos vio esa importante imagen y vamos a pasar alcanzamos a pasar un segundito Nicol la 16 cuando el motociclista que murió esta mañana o esta tarde no recuerdo bien fue la hora ay carajo se cayó una moto un accidente aquí bueno, esto ocurrió mire este video nos mandó un televidente un motociclista que murió al chocar un bus contra un bus en la carretera antigua debajo del viaducto La Flora es un joven de 20 años identificado como Giancarlo Sarcimiega Lozano estudiante de negocios internacionales quien resultó muerto en el día de hoy por una imprudencia rogamos que tengamos mucha paciencia mucha tranquilidad en las vías Nicol Chacón estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con la dirección de José Velázquez les deseamos que tengan buena noche pero sobre todo que le den compartir y le den me gusta para que entren a su Facebook escriban un comentario y le den compartir y le den me gusta que Dios les bendiga que tengan feliz noche dos al pecho y uno arriba saludos moteros chao el magazine de la familia y el transporte donde usted es el protagonista y el transporte es el protagonista Dios les bendiga que es el protagonista que es el protagonista que es el protagonista totalmente socialista y el protagonista de la familia y el protagonista todo esto es el protagonista Gracias.